¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, con esta presentación vamos a continuar con el ciclo de webinars que venimos desarrollando desde la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Últimamente el uso de la ecografía en nuestra tarea asistencial está tomando un auge arrollador y ese va a ser el tema que nos ocupa hoy. En los próximos encuentros vamos a continuar con nuestro cronograma. El viernes los invitamos a presenciar la sesión que tenemos dedicada a la utilización de las máquinas de anestesia para uso de cuidado de pacientes críticos. La semana próxima tenemos uno previsto de obstetricia en el marco de la pandemia. Esos datos los pueden obtener de nuestra página web con todo el cronograma previsto de las próximas charlas. Hoy hemos convocado a destacados expertos en el uso de la ultrasonografía perioperatoria. Quiero decirles que es un honor para nosotros poder contar con ellos para que nos transmitan sus conocimientos en el marco de poder aplicarlos en esta pandemia, sino también para compartir sus experiencias, sus vivencias y escuchar atentamente sus recomendaciones. que no tengo duda que nos van a ayudar a estar más tranquilos, más seguros en el tránsito asistencial en nuestro futuro inmediato. Cecilia, Hans, Diego, en nombre de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento por participar en este encuentro. Desde luego, agradecer su tiempo, agradecer su generosidad y también transmitirles nuestro deseo de que en un futuro no muy lejano podamos volver a compartir la actividad docente que tanto nos apasiona de la manera que la veníamos realizando tradicionalmente. Por último, no quiero dejar de mencionar y agradecer el trabajo de coordinación que ha llevado a cabo para esta presentación el doctor Gonzalo Valencia, que desde el primer instante en que lo contacté, se puso arduamente a trabajar para el desarrollo de esta sesión. Gonzalo, de todo corazón, como siempre, muy pero muy agradecido por tu predisposición y por tu colaboración. Muchas gracias a todos los que se están conectando, los que están conectados por participar, así que no les quiero emplear más tiempo precioso para este seminario, los dejo con Gonzalo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Carlos, muchísimas gracias por la presentación, muy agradecido como siempre. Y bueno, les voy a dar la bienvenida a todos a esta continuidad en el ciclo de conferencias impulsado por la FARC. Ahora, hago extensivo el agradecimiento, además de a Carlos, a Corina, la asesora pedagógica, también por la invitación, la predisposición. Realmente han sido unos días muy interesantes preparando todo esto. Y bueno, esta vez lo que vamos a hacer es abordar una temática que realmente creo que nos puede resultar de mucha utilidad, sobre todo en el contexto en el que nos toca vivir, relacionado con toda esta pandemia, y que se relaciona justamente con las diferentes utilidades que le podemos dar al ultrasonido en el contexto de esta pandemia. Así que, si me disculpan un segundito, voy a compartir la pantalla un segundo. Bueno, y como les decía, para tal fin, y como dijo también Carlos hace un ratito, vamos a empezar a presentar a los conferencistas. En primer lugar, vamos a tener a Cecilia Acosta, que nos va a hablar de ultrasonido pulmonar durante la pandemia COVID-19. Cecilia es anestesióloga, perteneciente a la Asociación Marplatense de Anestesia, Anastesia y Reanimación. Trabaja en el hospital privado de la comunidad de Mar del Plata. Posee certificación internacional en ultrasonido pulmonar y ecocardiografía. Es miembro de WinFocus y ha participado en múltiples congresos internacionales sobre focus, tanto como disertante y como instructor en talleres. Posteriormente, contaremos con la presencia del doctor Hans García Araque, que nos va a hablar de evaluación hemodinámica con ultrasonido. Hans es anestesiólogo cardiovascular e intensivista, perteneciente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. A su vez, es coordinador del cogrado de anestesia en la Universidad Militar Nueva Granada. Y también se ha especializado en ultrasonido perioperatorio, evaluación hemodinámica con ultrasonido y anestesia y en unidad de cuidados intensivos. En la Universidad Claude Bernard en Lyon, en Francia. Continuando, vamos a tener la presencia de Diego Guardabasi, que nos va a hablar de ultrasonido y sus utilidades en un contexto de paro cardiorrespiratorio. Diego es anestesiólogo, pertenece a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Es diplomado europeo en anestesia y cuidados críticos. Trabaja actualmente en el Hospital de Niño de San Justo y en el Hospital Ramos Mejía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, es instructora CLS y cuenta con certificación en este perioperatorio. Bien. Perfecto. Bueno, habiendo terminado con las presentaciones, me gustaría... Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. Me gustaría aclararle a quienes estén mirando estas presentaciones que tienen disponible la opción para realizar preguntas al respecto. Iremos viendo de responderlas o entre cada una de las presentaciones o en un espacio que podríamos utilizar al final para responderlas todas o una gran parte de ellas en lo posible. Así que bueno, creo que se han terminado las presentaciones. Solo queda saludarlos. ¿Qué tal? Hola Diego, hola Hans, hola Ceci, ¿cómo les va? Y si te parece bien Cecilia, podemos arrancar con tu presentación. Bueno, perfecto, muchas gracias por la presentación y voy a compartir pantalla entonces para iniciar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, como decía recién, no solo a Gonzalo, sino al doctor Salgueiro y a todo el equipo que ha armado este webinar. La verdad es muy grato para mí poder estar aquí, sobre todo compartiendo esto con Diego, con Hans y con Gonzalo. Lo que me toca hablar entonces es el rol del ultrasonido pulmonar durante la pandemia de COVID-19 que nos está tocando. Como ustedes saben, cuando uno utiliza el ultrasonido Point of Care, ya sea un intensivista, un anestesiólogo o un emergentólogo, lo que va a hacer es tratar de dar respuestas rápidas ante un paciente crítico y poder elegir la terapéutica 6. Dentro de todo esto, lo que yo voy a enfocar en esta charla es la utilidad del ultrasonido pulmonar y el control de la vía aérea. Como ustedes saben, esta pandemia que está afectando a 188 países ha tenido una distribución en cuanto a la afección muy variable. Si bien en Argentina el número de casos confirmados alrededor supera ya los 18.000 y tenemos 570 muertes, el porcentaje de personas sanitarios afectados, según cifras de principio de mayo, era mayor al 17%. Esta patología, como ustedes ya saben, en un gran porcentaje, en un 81% de los casos, va a tener una presentación leve, mientras que el 5% de los pacientes requiere cuidados intensivos. Dentro de estos pacientes críticos, los pacientes que fallecen, el 53% es debido a fallo respiratorio y en un 33% es un fallo respiratorio combinado con un fallo cardíaco. Ahora bien, ¿qué aporte el ultrasonido Point of Care en esta pandemia? Prácticamente hay dos puntos que son claves en lo que es esta patología que estamos viviendo. Uno es el hecho de que el ultrasonido no necesita ser realizado en el departamento de emergencia. Uno puede realizar el escaneo al pie de la cama del paciente sin necesidad de traslado y por tanto disminuyendo las infecciones nosocomiales. El otro punto que realmente es clave es que un mismo profesional puede realizar el examen, grabar videos y luego analizar estas imágenes sin exponer más personal sanitario realizando el escaneo. Además de hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, también podemos hacer diagnósticos rápidos ante la inestabilidad del cuadro clínico que presenten y también guiar procedimientos invasivos como es, por ejemplo, la intubación antitraqueal o la toracoséntesis, accesos vasculares y demás. A la hora de hacer el diagnóstico de la neumonía por este nuevo coronavirus, tenemos en un sitio puestos los test de laboratorio, la PCR, y por otro lado los test de diagnóstico por imágenes. La tomografía, la radiografía que está visto que la sensibilidad en los primeros días es bastante baja y el ultrasonido pulmonar. Si vemos la comparación según datos reportados entre la tomografía y en la PCR realizada por laboratorio, la sensibilidad del ataque es superior a la de la PCR. Ahora bien, esta neumonía, que es una neumonía viral, es un tipo de neumonía viral, está claro que, según todos los reportes que hemos leído y que vamos leyendo día a día, tiene una afección bilateral, difusa y en parches, afectando preferentemente la periferia del pulmón. Y es aquí donde el ultrasonido pulmonar tiene realmente un rol clave. El papel que juega el ultrasonido pulmonar en otras pandemias ya ha sido descrito y reportado no solo útil para pacientes adultos, sino también para pacientes pediátricos, cuando vivimos años atrás la pandemia ocasionada por el influenza A. En estos pacientes, el ultrasonido pulmonar permitía hacer el diagnóstico, aún en estadios tempranos, cuando todavía la radiografía de tórax era negativa, en base a hallazgos sonográficos y siempre contextualizando la clínica del paciente. ¿Cuáles son los hallazgos típicos de una neumonía viral? El patrón de líneas B, la irregularidad plaural y consolidaciones subplaurales de diferentes tamaños. Todos estos signos sonográficos me hacen hablar de una neumonía viral. Podemos decir entonces que el ultrasonido pulmonar va a tener un rol en tres escenarios diferentes. Un escenario es la guardia externa actuando como triage y otro escenario es la internación del paciente, el seguimiento una vez que está hecho el diagnóstico, tanto en internación en los pisos como en intensivos. Y nosotros como anestesiólogos vamos a tener estos pacientes en algunas oportunidades en quirófano porque requieran algún tipo de cirugía. Lo importante del ultrasonido pulmonar y el ultrasonido point of care es que va a reducir el número de personas expuestas, no solo durante el triage, sino también durante el cuidado de estos pacientes. Así como tenemos que nosotros protegernos cuando vayamos a realizar un examen sonográfico, ya sea de pulmón, una función vascular o un ecocardiograma, también tenemos que proteger el equipo para evitar la contaminación nosocomiana a través de nylons y a través de fundas de nylon o si no lo que utilizamos nosotros habitualmente en las sondas ecográficas para protegerlas es poner gel sobre el cabezal de la sonda y luego cubrirlo con un film de cocina y de esa manera no hay que decontaminar con una solución alcohólica el cabezal que se puede arruinar. ¿Qué sonda vamos a utilizar para examinar el tórax? La sonda de la acción en el paciente adulto es la sonda cómvex. ¿Por qué? Porque por su ancho permite examinar una gran extensión de la pared torácica, del paréntema pulmonar y debido a su baja frecuencia va a tener una gran penetración y va a permitir el diagnóstico de las líneas B que es un artefacto clave en el diagnóstico de neumonía viral. Por otro lado, la sonda lineal también puede estar indicada cuando queremos ver con mayor detalle estructuras superficiales como consolidaciones suplaurales. Pero si yo tuviese que elegir una sola sonda para examinar a estos pacientes, elegiría la sonda cómvex. ¿Qué áreas vamos a escanear? Como ustedes saben, esta patología es una patología nueva que ha ido abruptamente apareciendo día a día, cambiando y haciendo que tengamos distintas estrategias. Lo cierto está en que la afección esta es una afección difusa y bilateral, por lo que es mandatorio examinar todas las áreas posibles a nivel del tórex. No conformarnos con las áreas anteriores como apunta el protocolo BLUE de Lichtenstein, ni las áreas anterolaterales del protocolo del síndrome estarticial de Goltichelli. Acá vamos a escanear áreas anteriores, laterales y posteriores para que no se nos quite nada de importante. Pero tampoco podemos hacer un examen detallado examinando 40 áreas, por ejemplo, a nivel de la pared torácica porque hay que minimizar también el tiempo de exposición. Por lo tanto, lo que yo les propongo es hacer un examen de 6 áreas en cada de mi tórax y de esta manera poder diagnosticar hallazgos en cada una de ellas. El estudio del pulmón se realiza colocando la sonda sobre la pared torácica y la imagen se va a generar a través de una imagen artefactual cuando el pulmón está normalmente aéreo. La diferencia de impedancia acústica que tenemos entre la pared torácica y el parenquima pulmonar aireado hace que se generen artefactos. Vamos a visualizar la línea pleural por debajo de las corticales de las costillas superior e inferior y por debajo de esta línea pleural, líneas horizontales que se replican a una distancia equidistante que se llaman líneas A. Esto es lo que se denomina el patrón pulmonar aireado cuando existe el landsliding por la ventilación del paciente y las líneas A. El escaneo debe partir siempre de un escaneo longitudinal y una vez que reconocemos las costillas y la línea pleural, rotamos el transductor hasta posicionarlo en una... y obtener una imagen oblicua donde vamos a visualizar toda la línea pleural en extensión y el parenquima pulmonar por debajo, sin las sombras costales de las costillas. Es importante primero reconocer las sombras costales para no confundir la sombra costal con la línea pleural. Cuando el pulmón comienza a perder aireación y el inserticio se ocupa por, ya sea por celularidad o por fluidos, lo que aparecen son líneas verticales que son frutos de un efecto de ring down del ultrasonido en este inserticio engrosado y se visualizan en el ecógrafo como líneas verticales. Nacen de la línea pleural, se deslizan hacia el fondo de la pantalla y van a ir moviéndose con el langslide. Tres o más líneas presentes en un escaneo longitudinal hacen que el escaneo sea positivo. Estas líneas B se caracterizan por ser un artefacto totalmente dinámico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con numerosas líneas B distribuidas de manera homogénea y con una línea pleural lisa en ambos campos pulmonares laterales, si el paciente está más grave también anteriores, esto es patognomónico o es muy característico de un paciente con falla cardíaca. Si a este paciente yo le aplico una restricción de líquidos o un diurético y mejora la función cardíaca, voy a ver que esas líneas B en las horas siguientes van a ir desapareciendo. Ahora bien, fíjense en los escaneos de la derecha. La línea pleural acá ya no es lisa, sino que se torna bastante rugosa y la distribución de las líneas B tiene áreas de pulmón que se llaman pulmón respetado, como ven que aparecen en esta parte donde hay una línea A, o una línea pleural mucho más fragmentada con consolidaciones subpleurales más notorias. Estos dos escaneos se diferencian del escaneo que vimos del paciente con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen una línea pleural irregular y la distribución de las líneas B no es homogénea. Esto es mucho más característico, si el contexto clínico lo conlleva, de una neumonía viral. Por lo tanto, el ultrasonido lo que hace es actuar como un densitómetro del paréntema pulmonar. En la medida que va perdiendo aire, la imagen artefactual desaparece y aparece una imagen real donde vamos a ver la consolidación pulmonar con broncogramas A. Esta es la primera publicación que apareció, o una de las primeras, donde denotaba una gran concordancia entre los hallazgos de la tomografía en los pacientes COVID y los hallazgos de ultrasonido. Pero fíjense que estos hallazgos, la presencia de líneas B, la línea pleural fragmentada, la presencia o rara aparición de derramas pleurales, es algo que va a aparecer en cualquier neumonía, no solo en la neumonía por pacientes por COVID. Por tanto, con solamente estos signos, yo no puedo hacer diagnóstico si el paciente tiene o no tiene una neumonía debido a coronavirus. Por tanto, lo que deberíamos hacer es hacer una score con cuáles son los signos que dan mayor probabilidad de que ese paciente tenga una neumonía por coronavirus. Los signos que tienen alta probabilidad es que yo tenga líneas B y que tenga lo que se llama el Light Design, que es un compendio de líneas B, un artefacto ancho, luminoso, que se mueve con el Lang Sliding, distribuidos de manera difusa, bilateral y en parches, aunado a áreas de pulmón respetado. La presencia de una línea pleural irregular o fragmentada, consolidaciones subpleurales de diferentes tamaños con o sin broncogramas aéreos. El Lang Sliding puede estar presente o un poco abolido cuando el paciente ya tiene mayor deterioro y mayor compromiso inflamatorio y la presencia de derrame pleural es poco frecuente. Todos estos signos, o sea, no solo los signos sonográficos, sino la distribución que tienen y el conjunto de todos ellos es lo que me hace tener en la cabeza que ese paciente probablemente tenga una neumonía debido a coronavirus. Mientras que hay otros pacientes que tienen un patrón intermedio, aquellos pacientes que tengan consolidaciones pequeñas solamente en bases pulmonares, esto puede ser debido a otras patologías, pero también podría ser por una neumonía por COVID, o que tenga solamente un área focal de síndrome intersticial en una sola área de un hemitórax, o que haya líneas B separadas, difusas en ambos hemitórax. Esto sería un patrón intermedio. Por otro lado, si nosotros aunamos estos signos sonográficos junto con la clínica del paciente, podemos hacer el diagnóstico de neumonía por COVID. Y fíjense acá cómo podemos ver claramente. Líneas pleurales lisas, aunadas de áreas respetadas con esta banda ancha de líneas B, que es lo que se llama el signo del as luminoso. Acá también lo podemos ver. Y en otros pacientes, la línea pleural comienza a ser mucho más rugosa, con lo que se llama fragmentación de la línea pleural debido a mini consolidaciones subpleurales. También podemos encontrar consolidaciones subpleurales un poquito mayores. Y presencia de derramas pleurales, si bien es poco frecuente de estar presente, los derramas pleurales son escasos. Acá vemos la consolidación asociada a las líneas B confuentes. Ahora bien, podemos tener patrones sonográficos alternativos. ¿Por qué? Porque también hay pacientes que no son coronavirus. Tenemos que acordarnos que no todos los pacientes durante una pandemia van a tener neumonía por coronavirus. Las otras enfermedades van a seguir, siguen existiendo. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedentes de falla cardíaca, viene con disnea y tengo múltiples líneas B en campos anteriores, distribución homogénea de esas líneas B sin áreas respetadas, línea pleural lisa, asociada a un derrame pleural importante. Y si tengo capacidad, posibilidad de ver el corazón, veo que la función sistólica está muy deteriorada. Esto es altamente sugestivo de una descompensación de su función cardíaca. Mientras que si veo un paciente que viene con disnea, con fiebre, con tos, y en el escaneo veo un patrón tisular de consolidación con broncogramas aéreos arboriformes y dinámicos asociados a un derrame pleural o a derrames pleurales tabicados con fibrina, esto es altamente sugestivo a una neumonía bacteriana y no viral. Por lo tanto, ya me voy a encaminar en el diagnóstico y en el tratamiento de otra manera. Por lo tanto, el ultrasonido pulmonar va a tener un rol en lo que es el triage de los pacientes en la guardia externa. Y acá vamos a dividir tres grupos de pacientes. Esto lo propone el doctor Volpicevi con su grupo y realmente es muy simple el algoritmo que él sigue. El paciente que llega con fallo respiratorio agudo y tiene un patrón pulmonar normal, descarto neumonía por COVID. Mientras que el paciente que tiene un patrón con las características altamente sugestivas, positivo, que habíamos descrito antes, ese paciente ya lo voy a poner en aislamiento, se hará la PCR y se internará de acuerdo al compromiso pulmonar que verifique en el escaneo, en el piso o en un área de intensidad. El patrón intermedio es el que nos deja en el gris y en estos pacientes vamos a dejarlos en aislamiento en tanto salga la prueba de hisopado o pidamos otros test diagnósticos de acuerdo a la institución en donde estemos, como usar la procalcitonina, los linfocitos, ferritina y demás. El patrón alternativo va a tener que también realizarse una PCR y de acuerdo a eso se verá si el paciente tiene una neumonía por coronavirus o es debido a otra causa. Ahora bien, si el paciente no viene con fallo respiratorio agudo, sino si viene simplemente con tos o con fiebre, el patrón normal me va a descartar una neumonía por coronavirus, pero no me va a descartar el hecho de que el paciente pueda tener infección por coronavirus. Por tanto, voy a estar pendiente del resultado de la PCR, pero si el paciente no tiene ningún hallazgo en su escaneo, ese paciente puede esperar en su casa el resultado de la PCR. El paciente que tenga un escaneo positivo va a quedar en aislamiento de una y va a ser considerado altamente sugestivo de paciente COVID, esperando la respuesta del hisopado. El intermedio, igual que habíamos mencionado antes. Y el patrón alternativo, si yo veo un paciente con tos y con fiebre, pero veo un patrón de consolidación tisular altamente sugestivo de una neumonía bacteriana, ese paciente se suspende el aislamiento y se encamina a su diagnóstico hacia otro rumbo. El mayor problema lo presentan los pacientes con alguna patología preexistente. Son pacientes, por ejemplo, con un tumor, antecedente de un tumor o antecedente de una fibrosis avanzada o época avanzada. En estos pacientes, si el escaneo es concluyente de ser positivo, hacemos aislamiento y PCR. Mientras que si tenemos acá un patrón alternativo o intermedio, es mandatorio en estos pacientes sí o sí hacer una tomografía y en base a eso discernir si el paciente tiene un patrón que sugiera neumonía por coronavirus o se requiere hacer un hisopado y luego, de acuerdo a eso, se descarta o no. El otro escenario que vamos a tener, aparte del triage en guardia externa, que nos compete un poco más a nosotros como anestesiólogos o los intensivistas, es la internación y el seguimiento de estos pacientes. Por un lado, entonces mencionamos lo de la guardia externa, donde la sensibilidad, recordemos que la sensibilidad del ultrasonido superior a la placa de tórax y esto es muy importante, al igual que en otras patologías, porque acá se aplica muchísimo lo que ya está descrito en ultrasonido para otras patologías. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un politrauma, el edema por la contusión pulmonar en la placa en las primeras 24 horas, no lo voy a ver, pero pasadas las 24 horas, sí. Mientras que con ultrasonido yo puedo detectar la contusión pulmonar en las horas posteriores al traumatismo. Acá es igual, la inflamación, el edema que genera la neumonía por este coronavirus, es tan importante que al generar este patrón esterticial, el ultrasonido es altamente sugestivo para hacer este diagnóstico. En cuanto a la hospitalización, nos va a servir no solo para monitorizar el paciente, sino para hacer un seguimiento y hacer una estratificación pronóstica. ¿Qué quiere decir esto? Un patrón sonográfico puede anticiparse al deterioro clínico de ese paciente. Entonces, yo puedo predecir en base a cómo va evolucionando ese paciente, si ese paciente ya comienza a requerir algún grado mayor de soporte ventilatorio y no solo una máscara de oxígeno, o mismo estando el paciente en espontáneo, indicar un decúbito prono en ese paciente para mejorar su oxigenación y su grado de hipoxemia. Anticiparme también en esos pacientes para que antes de que el deterioro sea más marcado, realizar una intubación del toracial si ese paciente lo requiere. Y en el paciente en útil, no solo guiar y ver la respuesta a terapias antivirales u otros medicamentos que utilicemos, sino también guiar la estrategia ventilatoria que vayamos instaurando en estos pacientes y de esta manera individualizar en cada paciente cuándo ha aplicado una maniobra de reclutamiento, cuándo pronarlo y demás. Además, podemos realizar no solo el seguimiento, sino el diagnóstico de complicaciones relacionadas a la ventilación mecánica, guiar el proceso de huiling y hacer diagnóstico cuando el paciente esté inestable hemodinámicamente. A medida que el paciente se va tornando más complejo y el paciente ya requiere cuidados intensivos, el grado de competencia que requerimos para hacer un examen sonográfico va incrementando. Entonces, de igual manera, cuando este paciente que se encuentra en el piso o que se encuentra en intensivos requiera de una cirugía, yo puedo a través del ultrasonido pulmonar establecer qué afección pulmonar tiene ese paciente a la hora de elegir una estrategia anestésica u otra. Y de esa manera individualizar no solo mi táctica anestésica, sino también mi modalidad ventilatoria y predecir si ese paciente va a tener chances de ser extubado o no en quirófano o lo voy a mandar intubado a posteriori a intensivos. Por otro lado, durante el intraoperatorio me permite, además de guiar la ventilación, verificar la correcta colocación del tubo endotraqueal. Vamos a ver ahora, entonces, cómo podemos verificar esto. Si yo tengo un paciente en intensivos o en quirófano y realizo una intubación endotraqueal y el paciente tiene una laringoscopía dificultosa, aquí todos sabemos que quien tiene que ir a la cabecera es el más experto, pero lo mismo el más experto puede tener dificultades. A través del ultrasonido yo puedo verificar instantáneamente si el tubo, en vez de ir a la tráquea, se dirigió al esófago y ha realizado una intubación inadulártida en el esófago. Sin repetir la laringoscopía, puedo retirar ese tubo y colocarlo, puedo dirigir nuevamente mi tubo endotraqueal hacia la tráquea y verificar su correcta posición. Por otro lado, también puedo verificar que el tubo endotraqueal no se haya ido hacia un bronco fuente sin utilizar un estetoscopio. El utilizar estetoscopio, si estamos con todo el traje de protección personal, es realmente engorroso ponerse las olivas del estetoscopio con las máscaras, escafandras, gordos y demás. Además, la sensibilidad del ultrasonido es mayor a la del estetoscopio y voy a estar menos próximo al paciente a la hora de escanear el tórax. Si veo que el landslide es presente en ambos de mi tórax, puedo quedarme tranquilo que estoy ventilando correctamente ese paciente. Por otro lado, voy a cuantificar la afección pulmonar, como habíamos dicho, tanto en intensivos como en quirófano, antes de llevar el paciente al quirófano o durante el intraoperatorio. Esta cuantificación de la afección pulmonar se realiza, como dijimos antes, valorando las 12 áreas dorácicas que me permiten realizar un examen regional de la aireación. Vamos a ver en detalle cómo es este patrón sonográfico de líneas B, su distribución y discernir si hay presencia o no de derrame pleural. Es muy importante integrar la clínica, el contexto clínico del paciente cuando realice el examen sonográfico y sumarle los otros métodos diagnósticos que tenga ya ese paciente o imágenes ecocardiográficas si tengo oportunidad de hacerlas. Para hacer la cuantificación me baso en cuatro simples escaneos. El escaneo de patrón normal que va a tener una score de 0, el escaneo de un patrón B1 donde voy a darle una score a 1, igual a 1, el número de líneas B en este escaneo es menor al 50%, mientras que si ese número de líneas B es mayor al 50% por área de escaneo, esto va a ser una score B2 y va a tener un rango 2. Por último, el cuarto patrón es el patrón de consolidación donde aquí la score será D3. Examinando cada uno de los cuadrantes voy a darle un número a esas áreas de acuerdo al escaneo que obtenga y voy a poder establecer qué afección pulmonar tiene ese paciente. Ahora bien, ustedes saben que Gatinoni ha publicado de una manera un poco arbitraria dos fenotipos y en base a eso establece dos modalidades para ventilar estos pacientes. Lo cierto está en que hay muchos pacientes que se encuentran en un bris. El grupo de Schulz lo que hizo fue en este trabajo analizar la tomografía de 38 pacientes y vio que el 68% de los pacientes se encuentran en un bris. Por otro lado, para poder yo categorizar un paciente en fenotipo L o fenotipo H, requiero o que el paciente ya esté intubado o tener una tomografía. Mientras que si no tengo posibilidad de realizar tomografía a todos mis pacientes por el mismo hecho de lo que la pandemia conlleva, no voy a poder discernir tan fácil estos dos fenotipos que Gatinoni propone. Por lo tanto, en este sitio el ultrasonido jugaría un rol importante. De tal manera que al poder cuantificar la afección pulmonar, yo puedo individualizar qué estrategia ventilatoria va a requerir ese paciente y cómo va evolucionando ese paciente y anticiparme ante un fracaso con una determinada estrategia u otra. La utilidad del ultrasonido pulmonar en la monitorización del paciente en ventilación mecánica ya está reportada desde hace muchos años, junto con Gerardo Tuzman, que venimos haciendo bastante investigación en lo que respecta a esto. Publicamos hace unos años esta editorial donde lo que hacemos es tratar de mostrar cómo el ultrasonido permite individualizar nuestra estrategia ventilatoria, detectando qué pacientes requieren reclutamiento, a su vez detectando el punto de apertura cuando aplicamos esa manera de reclutamiento y de manera dinámica también viendo cómo ese paciente puede volver a colapsarse si no indicamos el nivel de PIB exacto para que ese paciente no vuelva a tener colapso. El ultrasonido también permite predecir el beneficio de una maniobra de reclutamiento en decúbito prono, anticipándose de una manera importante al evaluar el grado de aeración regional y de esta manera ver si va a ser finalmente beneficioso o no esta estrategia. Por otro lado, es importante destacar el rol del ultrasonido en el diagnóstico de complicaciones, como por ejemplo el diagnóstico al pie de la cama de un posible neumotórax luego de realizar, por ejemplo, una vía central y accidentalmente tener un neumotórax o el diagnóstico de derrames pleurales. Estos derrames pueden ser dados, por ejemplo, en pacientes COVID que hagan una realización de su falla cardíaca, entonces los derrames pleurales van a estar presentes o derrames tabicados cuando se sobre infectan con una bacteria y aparece una neumonía bacteriana. No solo permite el diagnóstico y el seguimiento de estos derrames, sino también realizar una punción ecoviada disminuyendo complicaciones asociadas. Está visto que el tromboembolismo es bastante frecuente en estos pacientes con COVID, donde en algunos pacientes se sugieren, en algunas editoriales publicadas, que pacientes con tímeros elevados y con consolidaciones subpleurales pequeñas, esto puede sobrealertar a que el paciente pueda llegar a desarrollar un tromboembolismo. Esto se puede detectar a través del doppler color, evidenciando la ausencia de flujo de doppler color en la consolidación subpleural o a través de ecografía contrastada. El ultrasonido diafragmático va a ayudarnos en estos pacientes evaluando la fracción de engrosamiento y viendo la reserva contractil de este diafragma para poder predecir, aunado a otros factores, el riesgo o el fracaso del winning en estos pacientes. Y siempre recordar que el escaneo del pulmón va a ir de la mano de qué función cardíaca tengamos. Ante un paciente inestable y que no responda a una terapéutica, el ultrasonido point of care no solo debe evidenciar el hallazgo sonográfico en el pulmón, sino ver el grado de afección cardíaca que acompaña a ese pulmón y evaluar también la hemodinamia. En esto, bueno, no mezclar yo porque Hans nos va a ilustrar sobre este tema. De tal manera que el ultrasonido point of care, para ir terminando, nos permite visualizar a través de escaneos pulmonares, diafragmáticos, vieco y del corazón, diferentes ventanas y obtener información. De esa manera, aunar la información que obtenemos con los escaneos, en conjunto con la clínica de este paciente, con otros métodos diagnósticos de imágenes o de laboratorios, y de esta manera integrar y ensamblar todos estos hallazgos para poder hacer un diagnóstico y tomar una mejor decisión terapéutica. Como mensaje final, entonces, el ultrasonido pulmonar permite realizar el triage, estratificación pronóstica y también monitorizar los pacientes con COVID. La sensibilidad del ultrasonido es mayor a la de la radiografía de tórax y requiere siempre la integración con el cuadro clínico y de otros métodos diagnósticos. Es muy importante a la hora de una pandemia, el hecho de que reduce el número de profesionales expuestos en el momento del examen, permite cuantificar en el paciente que va a ir a quirófano el grado de afección pulmonar y de esta manera individualizar nuestra estrategia anestésica ante un paciente inestable integrar el ultrasonido Point of Care y llegar a un diagnóstico rápido para tomar una decisión terapéutica. Y esto es muy importante destacar por último que, dado el alto contagio que impone este virus, es importante minimizar el número de exámenes que vayamos a realizar. De esta manera, solo realizar exámenes cuando el paciente está inestable o cuando requiera cambiar una conducta o tomar una terapéutica determinada, siempre de contaminar el equipo. Y quien vaya a realizar el examen debería ser una persona que tenga experiencia con esta herramienta previamente. Bueno, muchas gracias por estos minutos de atención. Dejo de compartir pantalla y creo que al final de todas las presentaciones vienen las preguntas, todas las que pueda contestar. Perfecto. Ceci, ¿te parece? ¿Están surgiendo alguna que otra pregunta? Podríamos, tal vez, acá hay una que tal vez la podemos contestar ahora y ya... Y dejamos el resto para la... Además, como para que el resto también se vaya animando a hacer las preguntas, si te parece. Preguntan aquí, en el intraoperatorio, ¿qué sonda recomendarías para poder realizar el mayor monitoreo posible? Entendiendo que la valoración pulmonar, pero también la cardíaca y el control de las mayores invasivas pueden ser simultáneas en estos pacientes en el intraoperatorio, ¿no? Perfecto. Muy buena pregunta. Es muy sabido que no todos los anestesiólogos contamos con la sonda Combex. Si bien es la sonda de la acción para lo que es ecografía pulmonar, no es la que tenemos todos en nuestros quirófanos. La gran mayoría de los anestesiólogos comenzamos en ultrasonido con bloqueos y con accesos vasculares. Por tanto, la sonda lineal siempre la tenemos. Y la sonda cardiológica, además, en más, también nos estamos animando a hacer ecocardiografía y también la estamos teniendo. Por tanto, si no tenemos la Combex, yo recomendaría utilizar las dos sondas, tanto la cardiológica como la lineal, sobre todo si es un paciente adulto que tenga una contextura importante, no solo obeso, sino que sea musculoso. Es importante tener una sonda que me permita ver en profundidad. Y la sonda lineal a veces, si es un paciente un poquito obeso, con contextura importante, me va a permitir ver muy poca profundidad en el escaneo. Por tanto, yo recomendaría mezclar las dos sondas. Lo que hacemos habitualmente es proteger con un film de cocina la parte que no se puede contaminar y el resto con una funda de lab. Hacer el escaneo con la sonda lineal en las áreas que podamos ver. Y cuando vayamos a escanear para ver de presencia o no de derrame o una consolidación que no termina de cerrar, la sonda sectorial, o sea, la cardiológica, sería de ubicación. Perfecto. Bueno, Ceci, clarísimo. Me parece que si les parece bien, podríamos continuar con la presentación de Hans y dejamos eventuales preguntas para el final, para el espacio que destinamos para eso. Si te parece bien, Hans. Listo. Perfecto, compartir la pantalla cuando quieras y empieza nomás. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches para ustedes en Argentina. Muchas gracias por la invitación que me hace la federación en esta oportunidad para compartir con ustedes en unos pocos minutos algo de las utilidades del ultrasonido en el manejo de nuestros pacientes en el teleoperatorio y por supuesto que se pueden aplicar también al manejo de pacientes críticos, mucho más cuando estamos hablando de la participación del anestesiólogo en el manejo de pacientes COVID. Este es mi hospital, es el hospital militar central, estamos en Bogotá, 2,600 metros más cerca de las estrellas. Bienvenidos algún día, seguramente esperamos tenerlos a ustedes, mis compañeros de escenario de esta noche, acompañándonos. Sabemos que parte de los retos que tenemos constantemente en el manejo de nuestros pacientes es realmente estar en esta zona óptima del manejo, en este caso específico hablando de fluidos, pero podríamos hablar de forma general de algunas otras terapias. Y si hablamos del manejo de líquidos, quedarnos cortos, pues fácilmente estamos en esta zona de lesión por hipoperfusión, shock, falla renal. Y en el otro, balances positivos con desenlaces bastante complejos, con desenlaces negativos para nuestros pacientes. Desafortunadamente, probablemente no la jugamos muchas veces en el escenario perioperatorio cuando tenemos que tomar decisiones para el manejo de nuestros pacientes. Hemos venido evolucionando y tomando conceptos que aplicamos perfectamente en diferentes procedimientos y es cómo intentamos optimizar el manejo de nuestro paciente para finalmente tener unos desenlaces favorables relacionados principalmente con algo de son los marcadores de perfusión tisular. Y pues si hablamos específicamente de cómo la elevación de los niveles de lactato se correlacionan con esos pacientes en que nos podemos quedar cortos en los parámetros que pueden estar involucrados en la entrega de oxígeno, pues se va a relacionar muy probablemente con desenlaces que no queremos. Y de ahí viene la necesidad para el anestesiólogo, para el intensivista, de tener claro qué es lo que mi paciente realmente necesita. Hinootropía, vasopresor, fluidos, vasodiblatador. Probablemente no es fácil hacer un ejercicio hemodinámico con el monitoreo clásico que tenemos, hemos sido muy viciosos nosotros dentro de la evaluación de nuestros pacientes. Sabemos que hay un monitoreo básico que podemos tener la necesidad de complementarlo con algo de monitoreo invasivo, que sería una línea arterial, probablemente el catéter central. Pero en general, vemos que debemos tratar de balancear lo que debemos hacer sobre nuestro paciente y la combinación de los parámetros que se nos están presentando en el monitor. Es la integración realmente de estas dos medidas las que nos debe llevar a optimizar el manejo que le damos a nuestro paciente. Sin embargo, ese concepto del monitoreo hemodinámico, muy probablemente no lo podemos llevar a todos los escenarios, podemos tener limitaciones en los sitios donde nosotros estemos trabajando. Hemos aprendido muy bien a tratar de mantener y de tener presente este balance entre la entrega de oxígeno y pues no vamos a detenernos en este momento del contenido arterial. Y si hablamos de pacientes COVID, podríamos encontrar algo de alteración en eso, pero pues vamos a concentrarnos en este punto específico que tiene que ver con el gasto cardíaco. Si somos muy viciosos en el análisis hemodinámico de nuestro paciente, realmente deberíamos proveer o entregarle lo que él necesita. Si encontramos que hay componentes o determinantes que me afectan la precarga, principalmente el volumen, pues la precarga realmente es la distensión al final de la diástole que tiene la fibra muscular, pero el volumen viene siendo un determinante. Si perfectamente podría ser vasodilatación, lo que no puede llegar a afectar también esto, aumentándome esa capacitancia que pueden tener los vasos. Entonces, muy probablemente voy a realmente dirigir esas terapias de forma mucha más eficaz. Igual cuando veo un compromiso de la contractilidad, no todos los pacientes responden a volumen, no todos los pacientes se benefician de terapia vasopresora en caso de que consideremos optimización de la precarga. De ahí que el concepto del monitoreo hemodinámico ha venido con una evolución que si vemos y revisamos de pronto la TLS, cuando nos hablan de la estratificación hemodinámica de los tipos de shock, se basa en parámetros macro hemodinámicos, en parámetros que realmente no se pueden correlacionar y podríamos tener estados de hipoperfusión. Pero es importante tener esos conceptos presentes, pero definitivamente en pacientes de riesgo, en cirugías complejas, debemos ir algo más allá, debemos tener un parámetro que realmente nos ayude a determinar esa guía que necesitamos nosotros para tener estos bajos niveles de lactate en posoperatorio y mejores desenlaces, por supuesto, para nuestros pacientes. Entonces, es así como definitivamente sí podríamos hablar de el impacto que podría ofrecernos el ultrasonido como una herramienta de monitoreo. Y cuando hablamos de eso, podemos encontrar estas recomendaciones que les estoy presentando en esta diapositiva. Y por supuesto, deberíamos ir a los dos escenarios en los cuales vamos a hablar de las competencias que se pueden requerir para un monitoreo básico en el cual vamos a buscar únicamente alteraciones anatómicas o por el contrario, el concepto de la evaluación hemodinámica que seguramente es lo que queremos al final cuando hemos logrado un nivel de entrenamiento mayor. La pregunta es si necesitamos el transtorácico o necesitamos el transopágico. Nosotros los anestesiólogos debemos tener el entrenamiento en estas dos modalidades. Es un complemento. Por supuesto, si hablamos de cirugía cardiovascular, muy probablemente, como vemos, la terapia, el monitoreo, definitivamente tiene que ser transopágico. Pero en algunos otros escenarios en los que las ventanas no sean adecuadas, vamos a complementar nuestra evaluación con el transopágico o si la condición o el tipo de cirugía no lo permite, pues muy probablemente vamos a tener que hacer una evaluación transopágica. En este momento hemos visto cómo la utilización del ultrasonido en los escenarios COVID también ha sido parte de la ayuda de la evaluación hemodinámica. ¿Cómo logramos entonces nosotros, volviendo al concepto de un manejo óptimo para nuestros pacientes? Definir si el escenario es en un paciente estable o en un paciente inestable. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos enseñado a nuestros residentes? Y muy probablemente lo seguimos haciendo. A tratar de evaluar con los diferentes cálculos cómo pudo haberse cuantificado adecuadamente el sangrado y cómo pude haber manejado con estas clásicas fórmulas que utilizamos nosotros para saber si le dimos la cantidad de volumen que un paciente necesitaba. Realmente es complejo, es bien difícil y es mucho más complejo cuando tenemos un cuadro, un evento crítico intraoperatorio que requiere una estratificación óptima del estado de shock que presenta el paciente. No va a ser lo mismo manejar un paciente con un shock cardiogénico manejado con volumen o, por el contrario, adicionar solo vasopresor cuando probablemente necesita inotropía. En escenarios en posoperatorio o en trauma, la presencia de líquido libre en el pericardio causando signos de taponamiento que pueden ser evidentes en una imagen ecocardiográfica, pero que muy probablemente con el monitoreo convencional, la tensión arterial, el pulsoxímetro y el visoscopio vamos a quedar cortos para hacer el juicio clínico que nuestro paciente, perdón, para complementar el juicio clínico que ya hicimos sobre nuestro paciente y tratar de dar tempranamente vasopresor, líquido, sinotropía, inovilatador, etcétera, lo que sea que mi paciente requiera para su manejo en ese momento. El doctor Fabio Guarrachino ha presentado esta propuesta que a mí me encanta y es tratar de entender cómo podemos garantizar la entrega de oxígeno desde los dos conceptos del contenido arterial que no vamos a revisar y puede estar nuevamente, como dije, comprometido en los pacientes en SRA, especialmente en los pacientes COVID con manifestación. Y el compromiso a través del gasto cardíaco, que si evaluamos los tres determinantes para utilizar el volumen sistólico, pueden ser evaluados, como dije, con la ecocardiografía. Dentro de esos conceptos sabemos que hay diferentes niveles de competencia y estaríamos intentando ampliar este concepto de ultrasonido enfocado básico, tener muchos médicos con una cantidad de entrenamiento que puede estar limitado, a diferencia del nivel experto en el que no se necesitan tantos especialistas, pero la nivel de competencia, la experticia que se tiene va a ser mucho mayor. Entonces, si nos encontramos, nos concentramos, perdón, nosotros en este concepto del básico, podríamos encontrar una gran serie de nomenclaturas para los diferentes modelos, yo me he basado en el modelo del Dr. Eric Slott, que propone con el FADE, en el cual busca tratar de hacer una aproximación de estos diagnósticos que estamos viendo acá solamente con hallazgos anatómicos. No estamos metiendo conceptos hemodinámicos avanzados, esto por supuesto puede hacer parte ya de un FADE avanzado, pero en una evaluación enfocada básica vamos a ver que puede ser una gran propuesta. Acá pues les traigo, esta es mi página, www.periocrit.org, actualmente a través de un hospital estamos dando completamente gratis el curso básico, que tiene tres módulos, está disponible, anoten la página, lo pueden realizar, va a estar abierto solo por dos semanas, máximo tres semanas, pero perfectamente va a ser un tiempo adecuado para que hagan este entrenamiento si lo consideran adecuado. Miremos a este escenario, un paciente en SRA, un paciente con un compromiso en estas imágenes acá en la radiografía, con un ataque que nos muestra los signos que sugieren el virus merilado, que es muy altamente compatible con un paciente que esté con un COVID, con unos parámetros ventilatorios establecidos dentro de las metas que buscamos para no lesionar el pulmón y tratar de abrir y reclutar esas zonas que están siendo afectadas por esas áreas satélectas y vemos que presenta un cuadro de inestabilidad con algunos signos que como les digo, dentro del monitoreo que básico que vamos a encontrar nosotros en estos pacientes, qué tan fácil va a ser una completa evaluación, no sobrecargar de volumen a este paciente, tratar de decidir cómo vamos a corregir este estado de hiperfusión que está presentando, muy probablemente el compromiso también en la oxigenación que se puede presentar por este desbalance entre ventilación y perfusión y ahí entra el concepto que para mí es muy importante en el momento que quiero decidir qué le voy a dar para manejar esta hipotensión, volumen, metropía, vasopresores, etcétera. Ahí entra entonces la ecocardiografía enfocada transtorácica que pues hace parte de este concepto del TREIT en el cual tengo que adquirir cierta destreza para desarrollar o para poder obtener estas imágenes que estamos viendo. ¿Qué debo tener presente? Una ventana es el sitio donde voy a poner el transductor y a través de una ventana puedo encontrar una, dos, tres, cinco vistas que me van a permitir completar la información. ¿Qué veo en esta imagen? Entonces estamos partiendo de una paraesternal en eje largo. Regreso acá. Estamos viendo esta imagen en paraesternal eje largo en el cual podría tener información de cavidades derechas, de cavidades izquierdas, de la capacidad de cómo se estaría contrayendo ese ventrículo, de la relación de la cavidad derecha sobre la izquierda, la presencia de líquido en el pericardio. Esta es una ventana que en ocasiones en pacientes ventilados para nosotros en cirugía puede llegar a ser un poco difícil de obtener. Partiendo, rotando desde un paraesternal largo podríamos pasar a un paraesternal corto que dependiendo de la proyección que le demos al transductor podemos ir a este plano que es un tracto de entrada y salida del ventrículo derecho o este que es un paraesternal eje corto en el plano de los papilares. Me gusta mucho esta vista para cuadros de inestabilidad ya que voy a poder ver la irrigación sanguínea, voy a poder ver la relación de las cavidades derechas con las izquierdas, la presencia de líquido libre en el pericardio y uno de los signos indirectos de respuesta a volumen o de hipoblemia que es la proximidad entre los dos papilares. La vista apical por supuesto me puede complementar mucha de esta información y si ya tengo conceptos de evaluación hemodinámica con Doppler voy a poder complementar mucho y la vista subcostal que me va a permitir muchas veces en la mayoría de los pacientes tener una mejor visualización de las estructuras cardíacas ya que no tengo la reja costal interponiéndose puede ser una ventana fácil de acceder y la información que voy a obtener como vamos a ver va a ser muy completa. Entonces en general independiente del nombre que le queremos dar nosotros a esta aplicación de ultrasonido para evaluación hemodinámica los parámetros van a ser básicamente lo mismo, los diagnósticos que nos interese ir a buscar de forma macro van a ser muy similares y ese va a ser el punto en que nos vamos a descentrar. Entonces vamos a hablar de la vena cava inferior como un parámetro de respuesta a volumen va a ser para el modelo del ultrasonido enfocado el primer sitio para hacer la evaluación los cardiólogos arrancan de para external como lo presenté en la imagen pasan a pical y la última vista es subcostal. En la evaluación enfocada cambiamos como les digo muchas veces es más fácil desde la vista subcostal miren como se toma el transductor por supuesto esta destreza se adquiere es haciéndolo, cogiendo el equipo, practicando los modelos sanos o los pacientes que nos pueden salir sanos a recuperación es una manera fácil de pronto de la unidad de cuidados posanestésicos donde tenemos un volumen de pacientes que perfectamente me puede ayudar a hacer esta fase de entrenamiento ideal si la tengo supervisada a veces solo hacer las imágenes y estarnos acompañando de tutoriales va a ser insuficiente. ¿Qué podemos tomar u optimizar con relación a la evaluación de la vena en cada interior a través de la ventana subcostal? Esta vista que estamos viendo en esta proyección nos muestra cómo los haces de ultrasonido atraviesan inicialmente pues se va a encontrar con el hígado parte del diafragma y el corazón estaría descansando digamos sobre el diafragma cavidades derechas, cavidades izquierdas esta vista me va a dar igual mucha información a lo que habíamos hablado antes con relación a la relación de las dos cavidades líquido libre al pericardio, la contractividad acá pues se ve algo amputado del ápex pero en un movimiento podría hacer la aproximación y haciendo una rotación desde la aurícula derecha voy a obtener estas dos imágenes que es un eje largo de la vena cava inferior en ese eje largo que busco quiero ver qué cambios se dan en el paciente que está en ventilación espontánea durante el ciclo respiratorio aquí estamos viendo cómo durante una fase la inspiración colapsa mientras que este otro paciente que además tiene líquido libre en el pericardio no tiene ningún cambio durante el ciclo respiratorio y ahí qué podríamos hacer podríamos hacer una medición en esta fase, medición 2D o pasarlo a un modo M que es lo más recomendado para medir el diámetro de la cava en inspiración y en expiración es cierto que hay varias propuestas para utilizar este índice de colapsabilidad como se ha llamado pero la recomendación más aceptada en este momento con una adecuada validación es tomar sencillamente y sin tener tantas fórmulas un diámetro absoluto de 2.1 centímetros de la vena cava en la expiración y qué tanto colapsa durante la inspiración recuerden que el mecanismo durante la respiración espontánea de nuestros pacientes va a ser que esa presión negativa intratorácica va a producir un aspirado digámoslo así del volumen de sangre que llega de las cavas y podría llegar a producir este colapso incluso este colapso completo que estamos viendo en este caso y llevamos con este cuadro a una relación de lo que puede ser la estimación del estado de la bolemia con relación a la presión venosa central sin querer decir que la PBC media con catéter sea un parámetro de respuesta a volumen lo es más los cambios que vemos ya que estamos hablando del impacto de la interacción entre el corazón y el pulmón y como les digo este es un parámetro que está muy bien validado con unos resultados favorables pero ojo, solo para pacientes en ventilación espontánea hemos tomado en ocasiones la conducta de utilizarlo también en pacientes en ventilación mecánica y pues en esta revisión sistemática en este análisis que escogieron diferentes grupos de pacientes en los cuales unos habían tenido un volumen corriente mayor a 8 mililitros por kilo con una PIP por debajo de 5 y el otro grupo que es lo que usualmente hacemos nosotros en el manejo de pacientes en SREA e incluso lo estamos recomendando para el manejo intraoperatorio de nuestros pacientes y es tener volúmenes corrientes bajos con unas PIP que puede estar por arriba de 5 que en los pacientes incluso con compromiso pulmonar estaríamos hablando de aplicar esa estrategia de ventilación protectora ¿qué sucede? ¿qué impacto hemodinámico puede llegar a tener? primero que cuando tengo el paciente en ventilación mecánica ya no puedo hablar de colapso inspiratorio el cambio que se va a generar con las presiones dentro del córax no me va a permitir que en la inspiración cambie puede haber un cambio en el diámetro en inspiración y en expiración en el ventilado mecánicamente pero el fenómeno se va a dar a la inversa de lo que sucedería en el paciente en ventilación espontánea y en general lo que hicieron al hacer esta revisión fue encontrar que los pacientes que tenían un volumen corriente que era inferior a 8 CC por kilo como vemos en la gráfica B en comparación con aquellos que tenían más de 8 CC por kilo pues podría llegar a corresponder un adecuado parámetro los cambios en la vena cava inferior ellos utilizaron el índice de colapsabilidad como parámetro para eso el índice de extensibilidad de la vena cava inferior pero entonces tendríamos que llevar a nuestros pacientes a volúmenes corrientes superiores a 8 con presiones expiratorias al final de la PIP que tiene que estar por debajo de 5 realmente eso no lo queremos no queremos modificar parámetros en pacientes que han llevado o que han requerido estrategias de ventilación protectora otro parámetro interesante sencillo podríamos decirlo de hacer es el signo de la obliteración sistólica o el signo del beso lo hacemos desde una vista para external hacemos una rotación de más o menos 90 grados en sentido de las manecillas del reloj y de un para external largo obtendríamos esta vista como les digo esta es una vista que me permite obtener mucha información pero hablando específicamente de el signo del beso lo que iríamos a buscar es si hay un colapso completo durante la sístole del ventrículo izquierdo encontrar eso en un paciente muy probablemente nos puede llevar al contexto de un estado de hipoblemia o si el paciente no está hipoblemico me va a sugerir que puede responder a una carga de volumen comparemos nuevamente las dos imágenes miremos acá lo que sucede no se aproximan los papilares y acá están casi que colapsando completamente durante la sístole este trabajo también pues ha sido evaluado no tiene una validación tan fuerte como la que les mostré con relación a la utilidad de la vena cava inferior pero hay una adecuada correlación entre el cambio que voy a tener en el volumen sistólico cuando utilizo este parámetro como un indicador de respuesta a volumen finalmente saber si mi paciente responde a volumen deberíamos tener alguna manera de encontrar que tengo un incremento en el índice cardíaco o en el gasto cardíaco de por lo menos 15% luego podríamos ir a la vista pical en la vista pical voy a encontrar una información que puedo complementar con relación al estado hemodinámico de los pacientes ventilados y es que le sucede a las cavidades derechas el riesgo de una disfunción ventricular derecha en pacientes en ventilación mecánica en pacientes en SDA se puede dar se puede dar por la infección ¿cierto? hay un grupo de pacientes especialmente hablando de COVID el cual 10% puede hacer una disfunción ventricular de forma inicial dentro de los primeros días de manifestación de severidad de sus signos y de sus síntomas pero aparte de eso la infección la ventilación mecánica el estado de bolemia probablemente parte de las terapias que hagamos podrían llegar a afectar y en este caso podríamos comparar cavidades derechas con cavidades izquierdas acá vemos la válvula tricusca y de la válvula mitral podríamos ir y complementar con una evaluación que vamos a ver más adelante sobre qué puede pasar ese ventrículo derecho y como les digo podemos jugar con el doppler color para buscar qué alteraciones valvulares podríamos encontrar en la válvula mitral acá se alcanza a abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo vemos algo de flujo azul el azul recuerden por relación a esta escala quiere decir que se alejaría del transductor y es la sangre que se ve roja al entrar al ventrículo izquierdo y azul en el momento que sale por el tracto de salida hacia la horta entonces con base en esta vista hablando de la función del ventrículo derecho el TAPSE es uno de los parámetros que ha permitido sugerir que le puede estar pasando ese ventrículo derecho el TAPSE es la excursión del anillo tricuspidio que encontraríamos acá durante la sístole que tanto se está acercando hacia el ápex el anillo tricuspidio ese parámetro lo estamos midiendo acá en modo M el modo M es una de las modalidades que tiene el ultrasonido dentro de sus aplicaciones que es fácil de realizar y debemos es entender qué es lo que está sucediendo en el modo M colocamos un marcador el marcador o el cursor de nuestro ecógrafo y activamos viendo el desplazamiento de un punto en el tiempo en este caso es el anillo tricuspidio el que se acerca y se aleja del ápex acá lo estamos viendo de forma continua por eso vemos una línea diferente de estas estructuras que se ven estáticas ya que no hay ningún cambio durante el movimiento de pie del tejido celular subcutáneo que es lo que podría llegar a corresponder en esta zona superior un parámetro por debajo de 1.7 centímetros nos va a hablar ya de disfunción del ventrículo derecho entonces es importante tener una adecuada vista en apical para poder identificar muy bien esta imagen del anillo tricuspidio no puedo ponerlo sobre la valva miren que la valva tricuspidia tiene una movilidad mucho mayor y entonces podríamos medir un parámetro que no es y sencillamente al colocar el cursor como estamos viendo acá en esta gráfica esta línea punteada iríamos a obtener esta medición se detiene la imagen se pausa y acá vemos un tapse de 1.1 ustedes ven casi no hay excursión de esta imagen comparada con esta muy probablemente este paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho esa es una modalidad y es una aplicación sencilla de hacer pero de forma macro que es parte del objetivo que tenemos nosotros en esta evaluación enfocada lo que podemos venir es a buscar qué cambios en las diferentes vistas para external largo apical y subcostal que podíamos llegar a encontrar observen este ventrículo derecho como se ve distendido dilatado compárenlo con esta imagen arriba miremos el impacto que está teniendo sobre el septum interventricular acá nuevamente al compararlo con esta vista de cuatro cámaras vemos acá en esta vista de cuatro cámaras estamos viendo el efecto que va a tener sobre el sobre el ventrículo derecho que va a tener sobre el izquierdo se ve ampliamente dilatada esta cavidad que pues si ven la proporción debe ser invertida el izquierdo tiene que ser más grande que el derecho y estos hallazgos que estamos viendo son hallazgos macros no necesitamos hacer ningún tipo de medición y luego encontrar estos hallazgos nos va a sugerir que algo le está sucediendo la poscarga del ventrículo derecho y está produciendo estos cambios con el relativo impacto hemodinámico o severo que pueda llegar a tener podemos complementar eso con otras vistas vista para external en la cual nos va a interesar venir a buscar qué sucede miren acá este septum interventricular está siendo desplazado muy probablemente podríamos llegar acá acá hay una relación normal de las cavidades izquierdas en una vista para external corta y acá vemos cómo el ventrículo derecho aplasta este es el signo de la D de la disfunción del ventrículo derecho produciendo interdependencia ventricular qué sucedería esta presión alta que se genera sobre el septum aplana y disminuye la capacidad de llenado diastólico del ventrículo izquierdo luego tengo disfunción derecha y muy probablemente voy a cruzar también con una disfunción del ventrículo izquierdo esas son medidas básicas con esto podemos evaluar ya vimos que podemos encontrar si mi paciente responde a volumen o no podemos ver si hay cambios en las cavidades derechas si el ventrículo izquierdo tuvieron alteración en la contractividad o no son medidas macrohemodinámicas no hemos hecho ninguna medición doble ahora queremos ir más allá por supuesto el ultrasonido me va a permitir complementar esa evaluación acá estamos viendo una vista nuevamente para esterna larga acá vemos la aurícula izquierda la válvula mitral el ventrículo izquierdo con el tracto de salida vemos muy bien el movimiento de la válvula aórtica y el ventrículo derecho acá podríamos evaluar cómo es el comportamiento del flujo de sangre el flujo de sangre sería en este sentido a través del tracto de salida pero recuerden que cuando estamos hablando de Doppler necesitamos mediciones que sean lo más paralelas luego la medición de la velocidad de la sangre en esta vista la podemos hacer el equipo nos da un número pero esa velocidad no es el equipo va a fallar no va a fallar nosotros vamos a interpretar mal esa medición tengo que ir a buscar una vista en la cual el flujo sea lo más paralelo a los ácidos de ultrasonido que es esta entonces para esternar largo el flujo de sangre es perpendicular a los ácidos de ultrasonido pero esta vista de cinco cámaras es completamente paralelo y con el Doppler pulsado tiene que ser el pulsado no el continuo ya que el Doppler pulsado en el impulso de ultrasonido espera que vaya la estructura de estudio regresa y ahí hace la interpretación y nos arroja las imágenes en este caso esta integral bueno la función que vamos a hacer es una integral el BTI la integral tiempo velocidad del flujo de la sangre medido en este punto que parámetros necesitaríamos entonces acá esta vista si me sirve para medir el diámetro del tracto de salida recuerden que lo que yo quisiera determinar en este caso que quiero hablar de medidas cuantitativas es cuál es el volumen sistólico por eso esta zona es el cilindro más exacto que podríamos encontrar dentro de todo el corazón y es el que se ha aceptado y se ha validado para esa estimación del volumen sistólico el volumen sistólico de un cilindro viene siendo la base por la altura el volumen en general de un cilindro perdón que es lo que vamos a querer esta sería la base de nuestro cilindro y la altura del cilindro va a ser la velocidad con que la sangre sale en cada latido esta altura que es la integral tenemos que hacer un trazado no el pico máximo sino el trazado de eso nos va a arrojar este número el BTI que con una fórmula pues vamos a obtener ese volumen sistólico como estamos viendo acá y ese volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca pues va a ser el gasto cardíaco eso es ya ir a parámetros más completos con los cuales puedo teniendo ya presión media presión venosa central y determinando el gasto cardíaco podría complementar las resistencias y tener realmente una evaluación completa de esa evaluación ¿qué más podemos hacer? llevarlo al contexto actual tratar de buscar esos pacientes que hacen inestabilidad hemodinámica ventilados por COVID por un SRA y no solo ponerle vasopresor o no solo ponerle volumen tenemos que ir a pensar que puede haber una disfunción del ventrículo derecho buscar estas cavidades completamente dilatadas el impacto que pueda generar sobre el septo interventricular y si vamos nuevamente a conceptos hemodinámicos cuantitativos más objetivos podríamos medir la presión perdón vamos a medir la velocidad del flujo de la sangre en esta insuficiencia precuspidia por la ecuación de Bernoulli modificada que es cuatro veces la velocidad al cuadrado del flujo que estemos midiendo el equipo nos coge esta velocidad acá dice 4.98 y la convierte en presión podríamos hacer el cálculo nosotros y acá nos estaría dando 99 milímetros de mercurio este si es un pico máximo acá estamos utilizando doppler continuo no doppler pulsado el doppler continuo me sirve para medir altas velocidades pero esa alta velocidad puede ser en cualquier segmento de este trayecto que estoy midiendo diferente del doppler pulsado que es un punto específico donde quiero hacer esa medición entonces esta presión o esta velocidad convertida en presión corresponde a la presión sistólica del ventrículo derecho que se va a correlacionar con la presión sistólica de la presión en la arteria pulmonar y eso más la presión venosa central me daría una estimación muy aproximada a lo que le sucede a ese paciente entonces yo puedo complementar no solo con medidas cualitativas las medidas cualitativas para el escenario básico son suficientes y cuando no me da una información completa tengo que tener la certeza y la claridad de decir no sé no veo no estoy completamente seguro y llamar a alguien que tenga más experiencia para que me ayude a hacer esa evaluación hemodinámica de mi paciente definitivamente el concepto de los principios Doppler tienen que revisarlos un poco como les digo en el curso hay un capítulo muy bueno que está hablando sobre esos principios Doppler para entender por qué el Doppler pulsado por qué el Doppler continuo no debo mezclar estos dos conceptos y cómo podría finalmente interpretarlo y llevarlo a la estimación del gasto cardíaco si no puedo medir el BTI completo ¿por qué? porque puedo tener la velocidad pero una vista para external larga para medir el diámetro o sea la base del cilindro a veces no es tan fácil pero la vista apical me podría servir y obtendría el BTI voy a devolverme acá dos imágenes recuerden que el BTI es este flujo esta velocidad es la integral tiempo velocidad de la sangre en el tracto de salida si no podemos obtener estas dos imágenes para medir la base del cilindro tomo solo el BTI y este parámetro ha sido adecuadamente aceptado para la interpretación de respondedor a volumen en pacientes ventilados porque listo si no nos sirve la vena cava inferior en pacientes ventilados ¿qué vamos a hacer con el eco? ir a una vista de cinco cámaras buscar el Doppler pulsado colocarlo en el tracto de salida en una vista apical cinco cámaras y hacer una medición y en este trabajo dar una carga de 100 mililitros y mira la respuesta al minuto con los cambios en ese BTI si al minuto había un incremento del 10% se encontró que era superior su valor comparado con la variabilidad de la presión de pulso y por supuesto con la presión venosa central que no me sirve para predecir si mi paciente responde a volumen o no entonces si yo puedo hacer solo una medición del BTI me dio 15 le di 100 mililitros espero el minuto repito y de 15 pasó a 20 estaríamos teniendo un incremento superior al 10% y decimos que nuestro paciente responde a volumen si ese BTI no cambia tenía 15 le di la carga de líquidos y sigue en 15 no le pongan volumen ese paciente no va a responder puede necesitar inotropía puede necesitar vasopresor pero no volumen y esto como les digo pues ha sido uno de los parámetros que también ha servido para demostrar como el test de elevación de piernas que es superior a dar cargas de volumen ya que el paciente que no me responda sea con el parámetro que estoy utilizando pues le vuelvo a bajar las piernas y le estoy quitando esa carga de líquidos que le di diferente del paciente que le puse 100, 300 o 500 y después me di cuenta que no respondía entonces en esto viene siendo superior y pues es un parámetro también con una evaluación adecuada y acá vemos como el BTI de todos estos parámetros fue el que mejor rendimiento pudo tener para predecir esos cambios en la respuesta a volumen por el ejercicio de la elevación de las piernas entonces este parámetro que lo estamos viendo acá en el área bajo la curva para el test de elevación de piernas con el BTI es mucho mejor que otros parámetros medidos con ecocardiografía como la relación del flujo mitral de la onda de la onda de la onda y del diámetro que podemos llegar a medir en las cavidades izquierdas la comparación como les digo en pacientes ventilados de la posibilidad de utilizar este BTI del flujo medido en el tracto de salida del ventrículo izquierdo es superior a lo que puede ofrecernos la variabilidad de pulso la vena cava interior la vena cava interior para pacientes ventilados no debe ser y deberíamos entrar entonces nosotros a tratar de determinar con este planteamiento que me gusta del doctor Pinsky en general cuando vemos a nuestros pacientes cómo lo vamos a manejar cuál es la terapia que realmente me va a mejorar el estado hemodinámico responde a fluidos en qué tipo de shock se puede encontrar en un paciente cómo está el tono arterial en el caso de que pueda hacer una medición del gasto cardíaco y estimar o por supuesto complementar la medición del gasto cardíaco en general tenemos que monitorizar todas nuestras intervenciones si vamos a dar volumen tenemos que mirar cuál es el desenlace que tuvo ese impacto en los fluidos qué sucede con las terapias inotrópicas con el vasopresor y eso es parte de las recomendaciones de las vías de shock del 2015 que dice que en un paciente que utilicemos alguna terapia evaluemos qué cambio tenemos o por el contrario si no hay ningún cambio algo más se nos está escapando de la evaluación y del contexto moderno el ultrasonido enfocado es una ayuda a la evaluación clínica tenemos que hacerlo ya vimos que tenemos medidas cualitativas y medidas cuantitativas partamos del concepto de las medidas cualitativas eso nos va a servir tengamos presente qué medidas nos sirven para el paciente en ventilación espontánea que no nos van a servir para el paciente en ventilación mecánica y ahí necesitamos por supuesto de el apoyo de alguien con mayor entrenamiento y pues tener claro ventajas desventajas y costos que puede tener pero en costos definitivamente tener un equipo de ultrasonido que nos va a servir para accesos vasculares para anestesia regional para una evaluación hemodinámica creo que vamos a superar un componente importante en calidad que vamos a optimizar realmente vamos a tener mayor seguridad en el manejo nosotros y lo que queremos es de alguna manera mejorar los desenlaces de nuestros pacientes muchísimas gracias nuevamente le agradezco a la federación por haberme invitado y por estar con ustedes en este espacio bueno Javans muchísimas gracias dejá de compartir la pantalla cuando quieras perfecto muy claro muy buena la presentación y si les parece bien Diego vamos a ir a tu presentación y luego hacemos un espacio para juntar todas las preguntas que vayan surgiendo si les parece no Javans por favor gracias a vos ¿estás ahí Diego? bueno genial ahí se me escucha bien todo tuyo bueno como están buenas noches muchas gracias por la invitación a la federación a Carlitos Salguero y Gonza un placer como siempre bueno el tema que me que me toca abordar en este caso es la utilidad de la ultrasonografía en el paro carro respiratorio es un tema que 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 me gusta mucho y estoy compartiendo la pantalla disculpenme ahí estamos y bueno es un tema que 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 a mí me toca muy de cerca por 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 ser instructor de la CLS de AJA y y bueno quería empezar un poco por qué digamos quiero quiero venderles la ecografía para para incorporarla a los algoritmos de paro esto a propósito es un muy buen libro para si lo quieren consultar para para la cuarentena pero bueno el paro que que enfrentamos tanto los intensivistas o los anestesios en el periodo operatorio son habitualmente situaciones que están testificadas y son pacientes que tienen detectándose o que tienen una causa identificable lo más frecuente que tienen nuestros pacientes es actividad ética sin pulso y asistoria como ritmos de paro y hay algo que hay que tener muy en cuenta que el 50% de los pacientes o hasta o hasta más en algunas publicaciones en realidad lo que tiene es una seuda epididiatica sin pulso ¿qué quiere decir esto? que el corazón se está contrayendo que tiene muy bajo gasto cardíaco y que no lo estamos detectando simplemente porque no lo estamos viendo y eso es algo que se lo deben tanto AHA como Ilcor yo soy instructor AHA pero no no me caso con ningún algoritmo creo que los algoritmos ACLS o el europeo son muy buenos pero no están orientados al experto el experto tiene que salir del algoritmo porque si no caemos en esto en lo que uno ve muchas veces en las simulaciones este círculo donde salimos de dos minutos de RCP de alta calidad adrenalina cada tres a cinco minutos y entramos una y otra vez en este ciclo y el nivel de tropia aumenta nos desordenamos y los paros son caos y no resolvemos la patología del paciente que es lo que dice ahí en esta frase el doctor Einstein que no modificamos el resultado después una cosa que a mí siempre me hizo ruido es de dónde sale la dosis de un miligrama adrenalina yo no tengo dudas que es una digamos que ha demostrado beneficios sobre todo en pacientes que se paran por FB TV sin pulso pero cuando uno sobre todo con este porcentaje de pacientes que yo les decía 50-60% pueden tener una causa reversible o un estado bajo gasto cardíaco con un corazón atontado isquémico donde aún uno le va a hacer un bombazo de un miligramo de adrenalina no es una push dose de 10 gamas o 20 gamas es un miligramo y cuando uno revisa la evidencia si bien la evidencia de AGE y de ICCOR se revisa cada cinco años la dosis de adrenalina está extrapolada a un estudio que acá lo ven desde 1906 de la dosis que le hacían los perritos pobrecitos Beagle cuando los reanimaban y de ahí sale la dosis y nunca fue revisado con lo cual es algo que AGE debería revisar bueno esta es una gran frase de Weil que es un poco el padre del intensivismo en Estados Unidos que nos dice que hacer los DSP sin monitorizar que es habitualmente lo que hacemos es como volar un avión sin altímetro y qué es lo que podemos monitorizar bueno primera cosa que hay que monitorizar si se puede yo siempre insisto en una situación de emergencia o en un paro y lo hablo con los residentes es coloquen una vía arterial nosotros somos expertos tanto los intensivistas como los anestesiólogos en colocar vías arteriales y el poder monitorizar sobre todo la presión de perfusión coronaria que es la presión arterial diastólica menos la presión de fin de diástole del ventículo izquierdo esto está asociado a es un predictor de retorno a la circulación espontánea acá como lo ven tiene un valor predictivo positivo elevado el poder de una línea arterial nos puede también predecir digamos o hacernos ver rápidamente que retornamos digamos a un ritmo de perfusión y poder ajustar ese ritmo de perfusión a una presión que perfunda una coronaria o un ventículo isquémico y que perfunda sobre todo el cerebro para mejorar los áucans neurológicos que son un target de nuestra terapéutica sin duda la intagra del CO2 ya se impuso tanto para chequear la ventilación la calidad de las compresiones arriba de 10 minutos de mercurio y nos predice también el retorno a la circulación espontánea con una sensibilidad y especificidad que es variable y que depende si el paciente tiene o no alguna alteración BQ como son nuestros pacientes con COVID y esto digamos cuando uno lo analiza y lo ve esto en el mundo está desde hace mucho tiempo todavía no nos incluyó ningún algoritmo pero vemos que acá tienen todos los protocolos después estos se los puedo facilitar se los puedo lo pueden chequear hay un montón Fearfield Rush son un montón de nombres son muy parecidos ahora vamos a ver algunos pero bueno esto está desde 2008 estamos hablando de hace 12 años y todavía no lo utilizamos y es algo muy útil esto es algo que me encanta que es de M. que es un blog de Steve Weingart que habla de qué es lo que uno cuál es el target qué es lo que uno necesita para retornar a la circulación espontánea que es lo que buscamos en cualquier situación hemodinámica adversa o en cualquier ritmo de pano necesitamos un ritmo que sea pasivo de perfusión necesitamos que el corazón se contraiga que esa contracción genere un pulso ojo el pulso es presión de perfusión o sea presión de pulso diferencia entre sistólica y diastólica no significa que esa presión sea necesaria por eso necesitamos también que esa presión sea suficiente para perfundir sobre todo los territorios que se perfunden por presión corazón y cerebro bueno lo primero es que haya un ritmo pasivo de perfusión que como lo ven ahí a veces bueno es fácil darse cuenta a veces no esto es para el eco también nos puede ayudar acá si les digo probablemente 50 y 50 me digan algunos que es una fe de fina otros me digan que es una línea eléctrica para la sistolia a veces no es fácil darse cuenta y el eco nos puede ayudar aquí segunda cosa así que haya contracciones cardíacas y como se hay contracciones cardíacas si lo que estoy viendo es un surrogante que estoy palpando y que después vamos a ver que los seres humanos no somos para nada bueno palpando el pulso o palpando digamos somos malos en la detección de presencia o presencia de pulso entonces si utilizáramos el eco el tiempo digamos en interrupción entre las compresiones podríamos orientarnos a las causas más frecuentes de paro las clásicas 5H 5T de la mayoría de los algoritmos y pensando en un paciente con COVID uno podría con el eco orientarse a las posibles causas de paro porque se para un paciente por COVID y bueno ahí les puse las más frecuentes la hipoxia obviamente es una posibilidad aunque los pacientes se mueren de falla muy orgánica y no de hipoxia pero bueno quizás algún paciente en calma de alto flujo se pueda parar que se queda sin oxígeno o se deteriora abruptamente está descrito en este tipo de patología la falla de ventrículo derecho está descrita también las complicaciones crombóticas y el TEP y la falla de ventrículo derecho que puede fallar también por un exceso en la ventilación mecánica la falla de VI sabemos que los pacientes con sepsis un 20 un 30% puedan hacer miocardioepatía incluso miocardioepatía por estrés el Takotsubo también es una entidad frecuente y obviamente hay otras causas la hipovolema que puede ser real efectiva algún trastorno hidroelcrolítico sobre todo por estos pacientes un 30% puede hacer falla renal los fármacos ya abandonados como el hidroxicloroquina y uno que sigue usando la citomisina pueden prolongar el QT y dan algún tipo de arritmias y el concepto clave digamos que tenemos que ver para si el corazón se contiene y ver la causa de esta actividad de que hace impulso o pseudoactividad de que hace impulso es intentar simplemente mirar el doctor Hans les habló perfectamente de lo que el concepto de focus uno puede simplemente hacer un examen corto gráfico no tomar ninguna mención no necesito un BTI no necesito un doble pulsado ni un doble continuo simplemente lo que tenemos que hacer en el paro porque tenemos 5 o 10 segundos es mirar y grabar imágenes e intentar obtener una vista cual cualquiera ahora vamos a ver los trabajos pero lo ideal es obtener una vista entonces en el iVoltes podemos ver algunas cosas como esto ahora lo lo visualizamos a ver si se ve fíjense por ejemplo una de las causas que le hablé que es el TEP fíjense a ver si reproducimos el video el corazón de la de la izquierda como el ventrículo derecho está completamente dilatado el D-shape que decían el septum que está fijo con una sobrecarga de presión y un matrículo izquierdo chico si vemos esto claramente nos orienta vamos preparando el TPA nos orienta a una causa química fíjense el otro el otro corazón como se contrae perfectamente bien disculpen tengo alguna dificultad con el con el pasaje de las diapositivas bueno ahí está nuevamente bueno fíjense este otro por ejemplo el signo del beso si uno ve esto un ventrículo hipercontractil con músculos papilares que se tocan nos orienta hacia una hipovolemia acá se le escapó un poquito de cemento al cirujano pero bueno es para exagerado pero una causa una causa embólica que también tiene algo quizá de una C y A o alguna comunicación puede hacer una embolia paradojal pero sin duda si uno ve esto claramente le queda una embolia o hay embolias tumorales masivas bueno esto es un verdadero chuletón fíjense una miocardiopatía hipertrófica como se ve uno puede orientar quizás un movimiento sistórico ante otra válvula mistral o algún deterioro hemodinámico secundario a este trastorno otra vez algo que también les mostró Hans siempre la banda moderadora esto es el ventrículo derecho la de esta tricuspide la válvula mistral como un ventrículo hecho dilatado con el centrum fíjense como a bomba insisto la del ventrículo izquierdo signo que es sobrecarga de presión y volumen casi fijo excepto una aurícula derecha también muy grande porque repercutió digamos ese aumento de presión en las cavidades derechas esto es bien orientativo hacia un interno y una cosa importante en poder detectar la contracción cardíaca es detectar la no contracción cardíaca que es algo que se llama Carlec Steinstein esto está bien documentado en muchas publicaciones que si uno no detecta contracción cardíaca es decir el corazón no se mueve y no se mueven las válvulas esto tiene un valor predictivo negativo de sobrevida mayor de 95% que quiere decir esto que en las publicaciones se vio que los pacientes que no tienen movilidad cardíaca se mueren o sea hay muy o casi nula chance de que retornen a circulación espontánea entonces el poder identificar esto nos puede servir para definir o no si seguir la reanimación o las chances que va a tener este paciente obviamente va a definir sus algoritmos para iniciar o no la reanimación de este tipo de pacientes covid pero bueno es un signo muy fidedigno si si se queda así fue una denosina eso después siguió pero bueno es bien clásico es un corazón que está parado está parado y no se mueve bueno tercera cosa dije tiene que tener algo en el electro que sea compatible con la vida se tiene que contraer si tercera cosa para retornar a circulación espontánea que genere pulso así que pulso tomado habitualmente el central somos muy malos los seres humanos palpando el pulso este es el mejor trabajo que pudo encontrar que era en terapia pediátrica donde evaluaban a los profesionales en la detección de la presencia o ausencia de pulso y el mejor trabajo el 80% lo pudo detectar con una sensibilidad de 86% y 64% de especificidad aún así este es el mejor hay trabajos de 50% 55% no somos buenos detectando el pulso la utilidad de la ecografía es lo que se llama pulso pocus ¿qué quiere decir esto? todos nosotros colocamos vías centrales con ecografía sabemos lo fácil que es detectar un pulso carotidio y distinguir una vena de la arteria lo que hizo este grupo es evaluar la tasa de éxito de la detección del pulso y es muy superior con ecografía versus la palpación hay menos variabilidad entre el operador e incluso permite detectar pulso con presiones más bajas y detectar antes este otro trabajo que lo hicieron en retorno en salida de bomba en pasaje de una circulación continua a pulsátil detectar más rápidamente con la ecografía el sujo pulsátil esto es una muy buena herramienta cabecera del paciente y la podemos utilizar para ver si ese paciente no tiene pulso porque nos va a modificar mucho la terapéutica el conocer la causa y el saber si tiene o no pulso nos va a orientar y nos va a modificar si hacemos qué tratamiento le ponemos seguimos haciendo reanimación o no hacemos masaje con presión toráxica esto nos va a modificar muchísimo repasando entonces primos pasivos de perfusión contracción cardíaca genera pulso y si la presión es suficiente por eso esto es un concepto importante el detectar un pulso no quiere decir que el paciente tiene una presión de perfusión suficiente para su cerebro para sus coronarias muchas veces nos sorprende que a veces palpamos un pulso este concepto del ATVS que se tiene que acabar que el paciente que tiene pulso femoral tiene 70 de citólica cuántas veces vemos que tenemos pulso femoral y la citólica es de 50 porque el pulso detecta presión de pulso entonces es algo que uno tiene que tener y por eso es importante tener una línea invasiva de presión si podemos recordar este concepto 55% de los pacientes que se nos paran en la terapia en el quirófano son pseudoactividades que hacen pulso el corazón se está contrayendo tiene una causa mecánica postructiva contractil o una hipoblemia severa por la cual no se está contrayendo bueno este es un algoritmo que me gusta mucho la verdad fue publicado por el grupo de Prozen ya hace hace unos años y este grupo incorpora el eco en el espacio entre compresiones como parte del algoritmo diagnóstico y simplemente lo vamos a analizar despacio el algoritmo esto está orientado al paciente con actividades dedicas a impulso o asistolia dentro del algoritmo incorpora luego del primer ciclo digamos de compresiones toráxicas el eco y bueno lo que el objetivo es tres cosas primero definir si se mueve o no si no hay movilidad cardíaca continúa con el RCP es el cable que está en estilo que le conté tiene baja probabilidad de sobrevida segundo escenario es que uno coloque el eco y encuentra la causa tratable como puede ser esto un taponamiento un taponamiento carriaco donde uno lo treinará depende de la causa o una como les mostraba anteriormente una dilatación aguda del músculo derecho un shift del tabique interventricular y que puedan pensar en un TEP este es un traje muy lindo si después lo quieren consultar el PIPET del uso de TPA en el TEP agudo con resultados sorprendentes o que no haya ninguna causa identificar y tenga esto no tenga un corazón que se contrae fíjense muy pobremente si pero que hay motilidad cardíaca esto es una pseudoactividad de ese impulso esto particularmente es un signo metacorxubo con contracción basal y una punta parada y esta es una situación hemodinámica de una muy baja contracción cardíaca y este grupo lo que propone es dar un vuelo vasopresor que ellos usan vasopresina pero puede ser tranquilamente una dosis push de adrenalina de 10, 20 gamas 50 gamas y intentar en este interín ver qué le pasa a la presión de perfusión ver qué le pasa al entario de CO2 ver cómo responde el paciente a este estado de bajo gasto y definir el tratamiento posterior acá en nuestro hospital propusimos un algoritmo similar donde incorporamos el eco para detectar si hay o no actividad cardíaca digamos o si hay alguna causa una causa tratable y también incorporamos dentro de la reanimación además de entrar de la S2 si puede ser posible la TAM y el poco pulso si si encontramos digamos alguna actividad cardíaca o un síndrome muy bajo gasto cardíaco damos la opción de utilizar un bol de vasopresor ver la respuesta para definir el tratamiento si esto realmente se vio digamos en la evidencia quizás bueno esta es la cita más característica del focus carlecultesan pero bueno la utilidad es evidente si S1A que es muy superior a cualquier cosa que uno hace a ciegas que nos cambia la estrategia de manejo obviamente todavía no porque no está incorporado a los algoritmos no nos ha mostrado algún resultado en cuanto a sobrevida o outcome neurológico o mejor es outcome neurológico creo que es cuestión de tiempo una opinión personal hay muchos protocolos aplicables el FID es uno de ellos donde llama a obtener algún tipo de vista en los periodos digamos de interrupción de las compresiones cada dos minutos cuando uno chequea ritmo y pulso uno en 5 a 10 segundos grabando digamos debería intentar obtener cualquier vista el grupo de Breakers ha analizado 204 pacientes y este grupo entrenado en Focus obtuvo imágenes de calidad en 96% de los pacientes en un tiempo rápido y lo que encontraron es 38% de los pacientes con asistolea y similar a la estadística que les conté un 58% de los pacientes en pseudo-actividad de educación pública les modificó el manejo en el 90% de los pacientes la vista más utilizada fuera subcostal y como les dije también lo utilizaron para distinguir la entrasistolia y alguna FB fina no nos salió de este video pero es muy característico el video del FB con ECO y el ECO nos puede servir para esto el cardiac sanestil se lo reitero tiene un valor predictivo negativo para sobrevida muy alto si ven un cardiac sanestil en un paciente críticamente enfermo probablemente las chances de retorno a la secundación espontánea van a ser casi nulas otro protocolo interesante que me gustaría mencionar es el CESAM el CESAM es un poco más integral porque integra otras modalidades de ecografía integra la ecografía pulmonar la ecografía de vasos femorales para detectar la pambosis el FAS para detectar líquido libre abdominal y pericárrico y el ecocardio lo interesante de esto que ante un paciente donde se detecta un paro cardíaco uno empezaría viendo esto es discutible tomarse 5 o 10 segundos de hacer un eco pulmonar rápido e intentar detectar un neumotor a desatención realmente es raro un neumotor a desatención en un contexto no traumático pero bueno si es un neumotor a desatención que provocó un paro cardíaco respiratorio uno lo puede detectar en la parte anterior y va a ser fácil en 5 o 10 segundos uno debería detectarlo con la ausencia de la de sliding la presencia de un neumotor y si detecta el signo de punto obviamente es 100% específico para patana motor después iría estas las pasos siguientes digamos que serían vuelvo para atrás un segundo que serían el femoral el abdominal y el pericárlico se pueden hacer sobre todo el femoral y el abdominal cuando ya iniciaron las compresiones toráxicas el femoral lo que quiere detectar es la presencia o no de flujo en el ola femoral o un trombo sobre todo la presencia de trombos realmente es difícil para el operador no entrenado pero muy fácil realmente lo que hacemos por ejemplo el bloqueo del canal de los aductores es muy fácil detectar la vena y la arteria femoral a ese nivel y bueno no se olvidía para detectar alguna trombosis líquido libre o derrame pericárlico también esto podría hacerse también en el medio de la compresión toráxica y en interrupción el ecocárlico cualquier vista como les dije esto es un parastemar eje corto pero bueno si una subpostal está muy bien y de paso veo si tiene taponamiento y obviamente esto nos nos tiene que hacer integrar y ver qué solución le damos al paciente porque acá hay que quizás uno enseña y no quiero transmitir esto si lo están unos residentes que no tienen que servir al algoritmo pero bueno el experto se sale y va a una causa puntual y hay que tratarla y es digamos lo que le va a modificar y le va a mejorar la sobrevida al paciente ¿qué limitaciones tiene el eco en paro? tiene limitaciones por ejemplo el TEPA hay veces que el bebé puede no estar hidratado dependiendo el estado y la gravedad del mismo obviamente hay pacientes obesos enfisematosos digamos con enfisema subcutáneo traumático los EPOC que van a tener mal o ventana a veces bueno la interacción con el desfibrilador puede competir sobre todo si tiene planchas o algo colocado es difícil en el contexto yo no digo que no pero es algo que hay que empezar a hacer hay que empezar a hacer primero los pacientes sanos que los vamos a operar o los tenemos en la unidad coronaria o en la terapia intensiva por otras causas y empezar a ver ver y ver esto es entrenamiento un punto en contra quizás a este trabajo publican donde que el tiempo sin flujo debe decir el tiempo sin compresión toráxica puede estar aumentado pero vemos que fue de 13 a 21 segundos cada segundo cuenta no les voy a mentir o sea esto es realidad y esto está bien probado pero bueno sepan lo que sucede sobre todo si no está entrenado bueno como puntos finales yo creo que además obviamente del RCP de alta calidad de fidelización precoz y los algoritmos de AHA y ELCOR que son los adecuados para cualquier situación de paro el ECO tiene que incorporarse así o así porque ya les digo 55-60% son cero de actividades de impulso hay causas tratables hay estado bajo gasto cardíaco que no tengo duda que se perjudican cuando emigramos el golazo de adrenalina no está probado que mejore la sobría en los adecuados neurológicos cuestión de tiempo si no detectan actividad cardíaca al paciente le va a ir muy mal probablemente y este concepto también no les quiero transmitir que tengan que parar la reanimación solo porque no vino actividad cardíaca con el ECO pero bueno es algo bastante fuerte para inclinar la balanza a decir bueno paro la reanimación bueno como tema final esto es de liderazgo en paro siempre recomiendan respirar hablar con claridad con todo el equipo y esto el focus va aplicado digamos a visualizar y a la importancia del ECO del ECO de la presión de profesión coronaria no podemos seguir reanimando a ciegas este es el mensaje que quiero dar y realmente el ECO y en modalidad focus es algo sencillo de hacer y mi experiencia personal es que me modificó en muchas situaciones donde me hubiese creo que me hubiesen mandado muchos errores actuando a ciegas y con el algoritmo normal así que bueno muchas gracias y cualquier duda o biografía que requieran estoy a su disposición gracias bueno adiós un saludo y un saludo Gracias por ver el video.